Aquí en la cocina de la Reina Sazón Caribeño, quiero enseñarles este platillo que es muy fácil de hacer. Ya lo empezamos a hacer, ya lo adelantamos, pero queremos que ustedes sepan todo el procedimiento. Hoy yo quise hacer frijolitos, frijolitos blancos. Esos son frijoles blancos, pero tú lo ves así amarillito porque yo le puse achote, le puse culantro, orégano y ajo. Es una lata de frijoles y yo la hice así. También hice arroz blanco en la arrocera, arrocito blanco en la arrocera. Y entonces pollitos, pollitos fritos, pollitos fritos, mis amores. Primeramente yo cogí el pollo y lo puse aquí a hervir en agua con sal, agüita con sal. Lo puse a hervir por unos 15 minutos. De ahí entonces le eché un poco de achote. De achote, lo adobé con adobo o achote para que le diera un color amarillito al pollo. Y entonces pasamos a sofreírlo en aceite, en aceite, mis amores. Ese procedimiento es muy fácil de hacer, mis amores. Usted coge y lo pone y le va dando la vueltecita. No necesita ni de mucho aceite, no necesita ni de mucho aceite. Ya ustedes ven que usted lo puede hacer y lo puede sofreír. Y puede hacer ese delicioso platillo que es muy fácil de hacer y que a todos nosotros nos gusta. Una vez por semana es súper delicioso. Arrocito blanco, frijolito y pollito frito. Y ya ustedes saben, puede ser pollo y salsa, como usted quiera. Están en la cocina de la Reina de Sazón Caribeño. Suscríbete si te gusta mi platillo. Esa agüita la pueden utilizar para hacer una sopita. Esa agüita se la pueden utilizar para echarle a un arroz. Un arroz, usted utiliza esa agüita, tiene el sabor del pollo. Por eso yo la aguando, porque voy a hacer un arrocito y voy a utilizar el agüita. También puede ser para una sopa. También puede utilizar el agüita para una sopa de pollo. Entonces, mis amores, quédense ahí que van a ver cómo vamos a servir. Entonces pasamos a servir. Recuérdate de suscribirte en mi canal de Cocina de la Reina de Sazón Caribeño y darle me gusta al video si te gustó y dejar aquí de dónde me sigues. Vamos a empezar por poner el arrocito. Ahí ven, bien el arrocito. Y un saludito a toda mi gente de Cuba, a toda mi gente de Estados Unidos, de México, que me siguen. A todito. Ponemos arrocito. Encima del arrocito vamos a poner los frijolitos. Frijolito blanco, pero puede ser frijol. Frijol negro, frijol marrón, el que usted quiera. Así, mis amores. Y pasamos a poner nuestro pollito. Vamos a poner un mulito de pollo. Y una caderita de pollo. Así. Entonces, mis amores, esto es un platillo súper delicioso. Muy fácil de hacer. Muy facilito de hacer. Que usted puede hacer en su casa sin ningún problema. Entonces, pues te invito a que tú hagas este platillo súper delicioso. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Pollito frito, arroz y frijolito. Besitos.